Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Hidalgo Bendaño, soy el uno de tercer año de Medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro de la Sociedad Sudendil de Ciencias Clínicas y el día de hoy vamos a hablar acerca del peritoneo pélvico y vejía urinaria. Les dejo mi correo por si tienen alguna duda al finalizar el video. Los objetivos son los siguientes, identificar la distribución del peritoneo pélvico, localizar los fondos de saco, espacios y fascias de la cavidad pélvica y conocer la anatomía de la vejía urinaria. Cabe resaltar que en el presente video no vamos a resaltar tanto lo que viene siendo la fisiología de la vejía urinaria, sino simplemente vamos a hablar de los aspectos anatómicos de la misma. Este es el índice del video y vamos a iniciar con peritoneo pélvico. Muy bien, en primer lugar el peritoneo pélvico es una continuación del peritoneo parietal del abdomen que se extiende hacia la cavidad pélvica, pero no alcanza el suelo de la pelvis. Este se refleja en las vísceras y no cubre a cada una de ellas en su mayoría, sino tan solo la cara superior de las mismas. Solo las trompas uterinas son intraperitoneales, es decir, están cubiertas por completo de peritoneo y estas están suspendidas por mesenterio, en específico y ligamento ancho. Mientras que las demás vísceras no son intraperitoneales, incluyendo a los ovarios. Es decir, los ovarios no son recubiertos por el peritoneo pélvico. Muy bien, había mencionado que estos forman pliegues y fondos de saco. Uno de ellos es la fosa supravesical. Es decir, a medida que va cubriendo ciertas caras de los órganos, el peritoneo va formando pliegues y fondos de saco. La vejiga es el único órgano donde el peritoneo no se une estrechamente con las estructuras subyacentes y es por ello que puede formar la fosa supravesical, como lo vamos a ver más adelante. Cabe mencionar que el peritoneo pélvico y su distribución no es la misma en ambos sexos, siendo el femenino distinto del masculino, ya que sabemos que el femenino tiene más que todo el útero y la vagina, mientras que el sexo masculino tiene la próstata, la vesícula seminal y al conducto deferente. Muy bien, vamos a iniciar con la descripción del peritoneo pélvico femenino. En el peritoneo pélvico femenino, primero tendríamos que ver la distribución de las vísceras pélvicas, para ello el preparador siguiente gráfico. Lo que vemos anterior sería el abdomen, que está señalado por el puntero, mientras que inferior a este estarían los huesos de la pulis. Posterior a este estaría la columna vertebral. Ahora, la primera víscera que se encuentra más anterior de todas las demás es la vejea urinaria, donde drenan los ureteres. Atrás de la vejea urinaria se encuentra el útero y la vagina, y atrás del útero se encontraría la última porción del tubo digestivo, que es el recto. El recto es continuación del colon chismólico. Muy bien, teniéndose en cuenta, hay que destacar que habíamos mencionado que el peritoneo pélvico es continuación del peritoneo abdominal, por lo tanto, es normal que se extienda a lo largo del abdomen y llegue a la pelvis. Una vez que llega a la pelvis, se extiende por la cara superior de la vejiga, formando, aquí vemos, la fosa supravesical. Ahora, no solo se extiende superiormente a la vejiga, sino también lateralmente, formando las fosas paravesicales. Ahora, una vez que ocurre ello, se continúa hacia el útero, se sube por su cara anterior, la cara posterior y también llega a la cara posterior del fórmix de la vagina. Ahí también se extiende lateralmente y es allí donde recubre al ligamento redondo y a las trompas futerinas, formando el ligamento ancho. Ahora, una vez que pasa por el fórmix, la parte posterior de la vagina, se refleja en el recto y también se refleja lateral a él, formando las fosas pararectales. Ahora, una vez que se continúa superior, hace con los sigmoides y luego forma también parte del peritoneo abdominal, una vez que sigue subiendo más arriba. Ahora, vemos que aquí se forman dos fondos de saco. Uno de ellos se llama el fondo de saco vésico-uterino. Recibe el nombre debido a los órganos que lo forman, tanto la vejea urinaria, por eso es vésico, y el útero. Por ello se llama vésico-uterino. Ahora, también vemos otro fondo de saco, que está formado por el recto y el útero. Por ello recibe el nombre del fondo de saco recto-uterino, o también llamado fondo de saco de Douglas. Muy bien, ahora vamos a hablar del peritoneo pélvico masculino. Nuevamente es necesario diferenciar la cavidad pélvica masculina de la femenina. Vemos en la visión anterior el abdomen y huesos de la pubis, y posterior encontramos la columna vértebra. El primer órgano anterior que encontramos a nivel de la cavidad pélvica es la vejea urinaria, donde drenan los uréteres. Ahora, posterior a ésta se encontraría la vesícula seminal y el conducto diferente. Posterior a todo ello se encontraría el recto y que es continuación de con los sigmoides. Ahora, vamos a hablar de cómo se distribuye con el peritoneo pélvico. Nuevamente tenemos el peritoneo que se continúa desde el abdomen hacia la cavidad pélvica, recubre la cara superior de la vejiga formando la fosa supravesical, lateralmente formando las fosas paravesicales, y también recubre los uréteres de la vesícula seminal y conducto diferente, y también lateralmente de éstos. Ahora, éste se continúa con el recto en la cara anterior y también recubre lateralmente éstos formando las fosas pararectales. Y una vez que sube más allá, se continúa con el polio sismóides hacia la cavidad abdominal posterior. Ahora, aquí solamente se forma un fondo de saco a diferencia de la cavidad pélvica femenina. Ese se llama el fondo de saco recto vesical. Muy bien, ahora vamos a continuar con las fases de la pelvis. Ahora, cabe mencionar que la fase de la pelvis es una continuación de la fase adendo abdominal pero más delgada. Ocupa el espacio entre el peritoneo membranoso, el suelo y las paredes musculares que no están ocupadas por otras. Es decir, anteriormente les había mostrado el dibujo acerca de las vísceras pélvicas y vemos que ahí se encuentran ciertos espacios que no están recubiertos por órganos, sino por las fases de la pelvis. Es un tejido conjuntivo y se divide en dos, tanto parietal como giseral. Ahora, fase pélvica parietal, una vez que escuchamos parietal, se nos hace que vendiera a la mente la palabra de pared. Parietal suena similar a la pared y es por ello que recubre tanto las paredes pélvicas. Estas paredes pélvicas son formadas más que todo por las caras internas de los músculos. Dentro de ellas encontramos el obturador interno, piriforme, coxigio, elevador del ano y esfínter de la ureca. El nombre que recibe cada fascia es de acuerdo al músculo que recubre. Es decir, si la fascia recubre del obturador interno se llamaría fascia obturatriz y así sucesivamente. Ahora, la fascia pélvica visceral, visceral viene de viscera y una viscera sería un órgano pélvico. Por lo tanto, la fascia pélvica visceral incluye a la fascia membranosa que envuelve a los órganos. Ahora, hablando de las fascias, también tenemos que hablar del arco tendinoso y la fascia pélvica. Para ello tendremos que definir nuevamente, para recordar, cómo se distribuye la cavidad pélvica del hombre y de la mujer. En el hombre tendremos la vejea urinaria, posterior a esa el recto y posterior el sacro. Mientras que en la mujer tendremos la vejea urinaria, el útero está un poco superior a la vagina, por lo tanto, ese corte es más inferior que el útero. Luego, posterior a esa se encuentra el recto y posterior se encuentra el sacro. Ahora, el arco tendinoso se forma a partir de dos ligamentos, un ligamento anterior y un ligamento posterior. El ligamento anterior se llama ligamento cuboprostático en el hombre, porque sabemos que el hombre tiene próstata y este ligamento se extiende desde la próstata hacia el hueso de la pubis. Ahora, en la mujer, como no hay próstata, se llamaría ligamento cubovesical. Se unirá de la pubis hacia la vejiga. Se había mencionado que el arco tendinoso se formaba de un ligamento anterior, que ya lo he mencionado, y un ligamento posterior. En el hombre, este ligamento posterior se llama ligamento sacrogenital, porque se extiende desde el sacro, recubre el recto y llega hacia la próstata también. Mientras que en la mujer tendríamos el ligamento sacrogenital, también a su vez, pero esta vez se extiende desde el sacro, recubre al recto y también recubre a la vagina y al útero, llegando hasta la vejiga. Ahora, ciertos espacios dentro de la pelvis tienen un nombre propio, y este nombre está dado de acuerdo a la víscera que se encuentra junto a este. Por lo tanto, yo he representado estos espacios a través de semilunas. Esta semiluna se llama espacio prevecical, porque está antes de la vejiga, o retropúdico, porque está detrás de la pulis, y tiene un epónimo que es el espacio de retius. Mientras que existen otros dos espacios laterales a la vejiga, que es el espacio parabisical. Ahora, no existe tanto un espacio rectovesical, sino más de un tabique rectovesical que divide tanto la vejiga urinaria del recto. Y alrededor del recto, los espacios se llaman espacios pelirrectales. Mientras que el que se encuentra posterior también recibe el nombre de espacio retrorectal, o también llamado espacio retrosacro, porque está antes del sacro. P-pre-sacro se llama el muro. Ahora, siguiendo con la descripción del espacio pélico de la mujer, aquí se adiciona al útero. Entonces, nuevamente tenemos el espacio previscical, los espacios parabisicales, y ya no tendríamos el espacio del hombre, sino se llamaría espacio rectouterino, porque está entre el recto y el útero. Nuevamente tenemos espacio pelirrectal y el espacio retrorrectal, o también llamado espacio pre-sacro, porque está antes del sacro. Ahora, vamos a hablar de la vejiga. Vamos a escribirla un poco. En primer lugar, tendríamos que mencionar que es una víscera hueca, con fuertes paredes musculares, ya que tiene la función de almacenar la orina temporalmente. Por ello, también es necesario mencionar que es una víscera hueca, muy distensible, es decir, se puede agrandar. Ahora, como es hueca, no debería tener contenido, ya que este sirve de depósito de orina. Entonces, una vez que una persona, por ejemplo, consume mucho líquido, los riñones hacen su trabajo para poder filtrar la sangre, formar la orina, transmitirla a través del ureter hacia la vejiga y se llenaría de orina. Ahora, la localización de esta es en la pelvis menor, es decir, en el espacio pélvico que ya venimos mencionando a lo largo del video. Específicamente, cómo es la distribución de la vejiga. Muy bien, esta se encuentra posterior a ambos pubis. Es decir, si los pubis se unen por la sínfisis pública, específicamente está detrás de esa sínfisis pública. Y ya hemos mencionado el espacio que se forma. ¿Quién? Espacio prevesical o retropúbico o de retius. Ahora, ya habíamos visto que el peritoneo pélvico lo recubre en su cara superior. Ahora, haciendo una distinción entre la vejiga urinaria masculina y femenina, más que todo su localización, tendríamos que mencionar que sea en relación a la próstata y a la vagina. Mientras que en una relación posterior tendríamos al recto en el hombre y al útero en el caso de la mujer. Si hacemos un corte, como lo estamos viendo en pantalla, veríamos algo como ya lo estamos viendo hace poco. Inferior a la vejiga se encontraría la próstata y también posterior a esta, inferior y posterior a esta, se encontrarían la vesícula seminal y el conducto diferente en el caso del hombre. Mientras que en el caso de la mujer se encontraría tanto el útero como a la vagina. Podemos también encontrar el ligamento anterior del arco tendrinoso de la fascia pélvica, que ya lo había mencionado, y recordar que en el vértice de la vejiga se extiende el huraco, o también llamado ligamento umbilical medio. Nuevamente en la mujer también existe el ligamento anterior del arco tendrinoso y también el huraco o ligamento umbilical medio. Ahora, la vejiga, ¿qué forma tiene? Muy bien, como ya hemos visto anteriormente, tendría una forma redondeada, pero solamente se da cuando está llena, es decir, cuando ya está con contenido de grita. Su contenido es aproximadamente 250-350 mililitros, mientras que cuando está vacía tiene una forma de tetraedro. Recordar que la forma de tetraedro es como una pirámide. Más que todo que su cara superior es la que está recobierta por peritoneo, tiene dos caras inferiores y laterales, y faltaría la última cara del tetraedro, que sería la cara posterior. Ahora, sabemos que en esta cara posterior es donde tienen los ureteres. Siguiendo con la forma de tetraedro, hay que mencionar que inferior, donde llega tanto los caras inferiores y laterales y la cara posterior, se ubicaría el cuello. Mientras que el vértice es donde se extiende el huraco, y a la cara posterior, como estamos viendo, sería el fondo, la vejiga. Ahora, todo lo demás, que no es la cara posterior, tendría a ser el cuerpo de la vejiga. Ahora, si nosotros hacemos un corte, más o menos así, a la vejiga, podríamos obtener lo siguiente. Esta vez lo he dibujado de una forma redondeada, para motivos de mayor entendimiento. Entonces, aquí podemos ver que en su totalidad, el músculo de la vejiga recibe el nombre de músculo detrusor. Este músculo detrusor está dado por tres músculos, por tres fibras, tres tipos de fibras. Una longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Ahora, la manera para poder recordarlo es que es opuesto al tubo digestivo. Si el tubo digestivo era circular interna, longitudinal externa, entonces en este lugar sería añadirle un poco más una longitudinal interna. Entonces, así tendríamos a la longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Muy bien. Ahora, dibujando el ureteres, estos ureteres llegan a dos orificios, que esto estamos viendo en pantalla. Estos dos son los orificios ureterales o meatos ureterales. No confundir con orificio uretral. Son ureterales porque vienen del ureter. Ahora, en la vejiga, exactamente en el cuello, tendremos el orificio uretral interno. Uretral, no ureteral, ureteral interno. Ahora, tanto los orificios como el orificio uretral interno forman un triángulo. Este triángulo lleva el nombre de trígono vesical. Y este trígono justo cerca del orificio uretral interno tendría la úgula vesical. Cabe destacar que esta porción es un poco más rugosa que las demás, mientras que el resto de la vejiga es un poco más lisa. Ahora, el esfínter uretral interno está más interno que el orificio uretral interno. Este esfínter uretral interno es de acción involuntaria, mientras que el esfínter uretral externo, que se encuentra más adelante, que no lo vamos a tocar tanto porque eso ya vendría en la clase de tanto aparato reproductor masculino y femenino. Este esfínter uretral externo es voluntario. Es por ello que cuando nosotros tenemos deseos de miccionar, podemos controlarlo al no dejar que se relaje el esfínter y se pueda expulsar la orina. Ahora, la vascularización de la vejiga. Está dada por la arteria ilíaca interna. En primer lugar, vamos a hablar de ella. Muy bien. La arteria ilíaca interna proviene de la arteria ilíaca común, que es rama de la arteria ortoabdominal. Ahora, vemos ahora la arteria ortoabdominal que se divide en dos ramos. Las arterias ilíacas comunes o también llamadas arterias ilíacas primitivas. Esta se divide a su vez en dos. Una que es externa y otra que es interna. La externa tiene el nombre de la arteria ilíaca externa. Y recordar que al pasar del ligamento inguinal se forma la arteria femoral. Ahora, la rama de la arteria ilíaca externa, una de ellas es la arteria epigrástica inferior y la otra es la arteria circunfleja ilíaca profunda. Mientras que la arteria ilíaca interna, que es rama de la arteria ilíaca común, se divide en dos. Un tronco anterior y un tronco posterior. Este tronco anterior se divide también en dos. Y finalmente termina la arteria emirical, que está obliterada, llegando hacia el ombligo y formando lo que viene siendo el huraco. De este tronco anterior nace la arteria vesical superior, que irriga a la vejiga urinaria. Y de la otra rama del tronco anterior sería la arteria hemorrhial media o rectal media. Otra rama de esta sería la arteria vesical inferior, que también viene de irrigación a la vejiga urinaria. Finalmente, esta rama se divide en dos últimas. La arteria pugena interna y la arteria glúteo inferior, o también la arteria isquiática. Recordar que otra rama, que es la arteria obturatriz, tiene una anastomosis con la ilíaca externa, que se llama la corona mortis. Esta es la famosa anastomosis entre la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. Ahora, otra rama que no está presente en hombres, pero sí en mujeres, es la arteria uterina. La arteria uterina luego va a dar la rama a la arteria vaginal. Luego, del tronco posterior se extiende una arteria superiormente, que es la arteria hilo-lumbar. Luego tenemos la arteria sacra lateral superior, y como viene superior, también hay una inferior. Finalmente, este tronco posterior se extiende más allá mediante la glútea superior. Para recordar que la glútea inferior y la glútea superior tienen que pasar a la región glútea para irrigar a los músculos y a dicha región. Por lo tanto, la arteria glútea inferior se extiende entre los nervios S1 y S2 para poder pasar a la región glútea. Mientras que la arteria glútea superior se extiende por el tronco lumbro sacro, que está formado por el 4 y el 5 y el nervio S1. Para recordar, estas ramas se dividen tanto en intrapélvicas como en extrapélvicas. Las extrapélvicas son las que pasan, por ejemplo, a la región glútea. Tenemos glútea superior e inferior. Adicionalmente a esta estaría la puente interna y la obtura triste. Ahora, las ramas intrapélvicas son las que se quedan dentro de la cavidad pélvica. Estas se dividen en viscerales y en parietales. Las viscerales irrigan a los órganos y las parietales a las paredes. De las parietales tenemos solamente dos, la hilo-lumbar y sacrolateral. Las viscerales tenemos a la arteria umbilical, visical inferior, hemorragal media, uterina y vaginal. Aunque la vaginal es un poco más rama de la arteria umbilical. Ahora, de viscerales, para poder acordarnos de estas, hay que recordar las visceras de la pelvis. En biológicamente está la arteria umbilical, la visical inferior que es la vejiga, hemorragal media que es el recto, la uterina y el útero y la vagina. Tienen nombres de una viscera pélvica. Ahora, hablando de la vejiga propiamente dicha, la irrigación está dada principalmente por las arterias vesicales. Recordar que entre el hombre y la mujer son distintas. Entonces, en el hombre tendremos la arteria vesical superior y la arteria vesical inferior o vesicoprostato diferencial, porque irriga tanto la vejiga a la próstata y al conducto diferente. Por eso este nombre, que es un sinónimo de la vesical inferior, ayuda más a poder reconocer qué órganos irriga la arteria vesical inferior. Ahora, en el caso de la mujer, también tiene la arteria vesical superior, pero no tiene arteria vesical inferior, sino la arteria vaginal, que es rama de la arteria uterina, que en su vez es rama del línega interna. Ahora, estas son las principales arterias que irrigan a la vejiga. Tenemos otras dos más. Estas emiten simplemente unas ramitas cortas hacia la vejiga y no son las principales arterias que irrigan a esta. Estas dos arterias son la arteria obturatriz y la arteria glúte inferior en ambos sexos, tanto masculino como femenino. Ahora, la inervación no voy a andar mucho en esta, pero simplemente mencionar que está dado tanto parasimpático como simpático. Esta imagen no me pertenece desde el libro de neuroanatomía. Por lo tanto, parasimpático proviene de la médula espinal, como podemos ver en la imagen. Parasimpático de la parte sacra, porque sabemos que el sistema nervioso autónomo parasimpático es de una distribución céfalo sacro. Mientras que la inervación simpática de la vejiga está dada por la cadena simpática. Ahora, un poco para poder ampliar un poco ese concepto. Mientras que la inervación parasimpática ayuda a poder mixionar, pues la inervación simpática es lo contrario. No permite mixionar. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Esta es la bibliografía utilizada para el video de hoy. Espero que les haya servido y si tienen alguna duda no duden en enviarlo al correo. Muchas gracias.